¿Por qué dicen que los del PTEN, que son ustedes, que son los que están trabando todo? No, 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 todo va caminando conforme lo programado. Cuéntenos, ¿qué están platicando con Morena y qué acordarán con ellos? No, pues digo, ya está el tema de lo que tendríamos que hacer, que es la iniciativa que se va a presentar y se va a votar. ¿Van a incorporar cambios a esta nueva iniciativa que le toma la historia? Pues es una iniciativa que viene prácticamente de conjunto de la coalición, juntos hacemos historia de los tres partidos y ya está lista, porque esta que se envió ya la mandaron a comisión y ya quedó ahí, y esta que entra se le va a obviar los trámites ya. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se envió a comisiones que mandó el Ejecutivo y lo que ustedes están preparando, como ya prepararon? Pues yo creo que se parece mucho. Díganos, ¿en qué se diferencia? ¿Qué cambios le están incorporando ustedes? No se puede hacer mucho porque estamos con el tope de no romper y violar la Constitución. Y ustedes saben que el artículo 41 está sobre regulado, porque todo ese artículo, como se ha construido, ha sido en base a la desconfianza y eso ha dañado el procedimiento legislativo, que mucho de lo que tenía que estar en ley secundaria está en la Constitución, entonces no se puede tocar mucho. Pero todo lo que se ha podido revisar y proponer para reformar sin violar la Constitución, se van a presentar las reformas a seis leyes secundarias. Denos unos ejemplos concretos para que sepamos qué elementos son los que... ¿Cómo qué quisieras? ¿Los que ustedes están proponiendo a justa...? No, pues ahorita lo vamos a proponer, son largos porque son seis leyes. ¿En esos ejemplos? Sí, en esos seis ordenamientos, sí. ¿Ejemplos? De la ley, la COPIP, de la ley de partidos, de impugnación, de comunicación. La de comunicación es la que tiene menos, pero sí se le va a hacer algunos adecuaciones. ¿Por ejemplo, esas qué le han dado cuenta? Pues ya ven que impiden que los gobiernos hagan comunicación porque se toman como si fueran actos anticipados de campaña y ahí nosotros estamos también viendo que no se rompa y teníamos otro problema de que actualmente tenía un porcentaje que es como el 1.01% del presupuesto que se puede dedicar a comunicación, pero si te vas con ese porcentaje, para el gobierno federal es mucho, pero para los estados se reduce y ya para los municipios, pues de plano, si son 90 millones, son 90 mil pesos lo que se le permite en gastos de comunicación. Entonces, toda esa fórmula está planteando que se modifique, que solo quede el porcentaje para el gobierno federal y se adecue a los gobiernos estatales y municipales. Bueno, está también la propuesta un poco de que trabajemos, que volvamos a lo que debiera de estar, esta distorsión donde la candidatura común y la alianza prácticamente la hacen lo mismo y no es así. Una vez la alianza y la alianza debe de ir en un solo logotipo y la candidatura común, pues como está con los partidos separados y entonces cosas que estaban distorsionadas, sí están modificándose. Este punto era parte de la propuesta que ustedes presentaron la semana pasada y me parece que no venía en este dictamen del Ejecutivo, entonces está... Esta iniciativa, de nuevo les digo, la iniciativa del Ejecutivo ya se envió a comisiones, esto que se va a presentar es una nueva iniciativa y esta iniciativa se le va a obviar todos los trámites legislativos y se va a votar ahora. La clase suya morena, ¿quién la va a presentar? ¿Miel o Hamlet? Todos los tres partidos ahora no tienen mayor dificultad. Este cambio que menciona de lo de retomar las candidaturas comunes, ¿en qué normativa está? Pues está en la ley de partidos políticos y está también en la COFIPE. La COFIPE no estaba incluida en la reforma que se envió hoy en la mañana por la Secretaría de Gobernación, ¿ustedes van a incorporar también esta? Ese ya está incorporado ahora. ¿Por qué pedían que hasta mañana se discutiera esto? ¿Pero quién pedía que hasta mañana? El diputado Miguel dijo en la mañana que ustedes en Jucopo pidieron que mejor mañana para que vieran con calma que estaban de acuerdo. No tengo claro eso. Nosotros desde ahora estamos discutiendo ese tema y nunca planteamos el asunto de irnos para mañana porque lo que ya está obvio que va a ocurrir, pues ya no lo podemos sacar hoy. Entonces, el dictamen ya ustedes, con este acuerdo, ya no habría reservas, ya no habría... Es probable que todavía incluso de Morena o del Verde, del PT, suban algunas reservas para adecuar algunas cosas que hay que todavía corregir porque hay algunos detallitos que puede todavía hacerse. Por ejemplo, nosotros traemos un tema que tiene que ver con el asunto de la comprobación en tiempo real. Que es en tiempo real que se establezca con precisión porque ahora te piden que casi al momento que haces la factura, la reportes al INE. Y si no, bueno, antes te retrasabas y te podían hacer una multa. Pero estaba la comprobación. Y ahora eso, pues simplemente no la metes tiempo real y ya es una multa. ¿Con este acuerdo que tienen ustedes, quedaría técnicamente congelado lo que envió el presidente en condiciones? No, porque mucho de lo que envió el presidente está en la nueva iniciativa. ¿No le dijeron nada a ustedes, al de gobernación, al secretario, que trajo una reforma que no estaban todos de acuerdo ustedes y de todos modos así la trajeron? ¿No se suponía que estaba pactada, que iba platicada con ustedes? Pues se ha venido trabajando con mayor intensidad y con mayor coordinación todo este día, más que los días anteriores. ¿Pero por qué al cuarto para los doce diputados y gobernación y el gobierno general no los tomó en cuenta? A veces así se dan las circunstancias políticas y hay que caminar en la coyuntura política en el momento y hay que estar preparados para cada decisión y para cada toma de acuerdo, que es lo que hicimos ahora. ¿Sí estaban en desventaja ustedes como partidos aliados, PT y Verde, con respecto a lo que el Ejecutivo planteaba? Bueno, en el tema donde aparecía, digamos, con mayor desventaja era la Constitucional, pero ahí hay que agradecerle a la derecha que no tienen… Si verdaderamente tuvieran claridad de lo que están haciendo, hubieran votado a favor la Constitucional. No, yo creo que voluntariamente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Entonces aquí hasta las 4 o 5 de la mañana… No, no, va a ser rápido, pues no creo que haya mucho debate. Bueno, pero ¿por qué no nos explica bien qué le cambia? Ahorita lo vamos a hacer.